Un cordial saludo donde quiera que te encuentres. Si te gusta esta información y te es de interés, te invito a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Dale click en la campana de notificaciones en todas, así YouTube te avisará cuando suba nuevos videos. Dale like al video, y recomienda que se suscriban todos tus contactos. Mil gracias de antemano. Michael Love. Alianza del Espacio Terrestre, Intel Clima 17 de Abril de 2023. Impactos de alta energía cósmica vibracional. Un informe especial, del tiempo espacial de la Alianza Terrestre, para las grandes semillas estelares. Los pleyadianos dicen que la quinta dimensión, resuena entre 40 a 100 Hz, y representa un estado elevado de conciencia, llamado estado gamma. 40 a 100 Hz, es también la frecuencia del quinto chakra, y la quinta cadena primaria de ADN, y es el cielo del que se habla en los textos antiguos. La resonancia Schumann de la Tierra, actúa como un grabador cósmico, detectando y registrando la frecuencia vibracional alrededor del planeta, principalmente energías de naturaleza cósmica, más allá del Sol. En el gráfico actual, dos picos masivos que se fijaron en la marca de 40 Hz, indican un impacto cósmico significativo esta noche. Tenga en cuenta que estos picos, ocurrió incluso en ausencia de actividad solar significativa durante las últimas 24 horas, lo que indica que esta energía cósmica, tiene un origen distinto del Sol. Los pleyadianos dicen además en este momento, en los ciclos de la Tierra, una estrella enana pequeña pero muy densa, está haciendo su última órbita, de 13.000 años sobre el sistema solar de la Tierra, y actualmente se encuentra en Perilio cercano al Sol. Por lo tanto, la energía de este objeto, es responsable de la alta luz vibracional que entra a la Tierra ahora, y pronto será el detonador que manifieste el gran destello solar. En el momento del gran destello solar, la quinta fibra de ADN, será activada por este exótico destello de luz, aumentando grandemente los niveles de conciencia en la Tierra. Las semillas estelares de la Tierra, se han convertido en maestras en llevar la luz al cuerpo humano, y almacenarla en las células del cuerpo. Esta fue la misión principal, para venir a la Tierra, ser un receptáculo para esta luz, y anclarla a la Tierra, aumentando constantemente la vibración de todo este reino. Aceptaste esta gran misión en nombre de toda la humanidad, para sostener la luz para ellos, hasta que puedan sostenerlo por sí mismos. Sin embargo, esta potente luz de alta vibración, puede sacudir abruptamente el sistema corporal, cuando hace contacto con el campo áurico, y siempre deja su marca en forma de fuertes síntomas de ascensión. Espérense mientras viene la gran luz. Déjenos saber cómo le está yendo en su viaje de ascensión, y siéntase libre de compartir cualquier síntoma de ascensión, que pueda estar experimentando en este momento. Buena suerte. Michael y los Pleiadianos Fin del mensaje Victoria de la Luz El De la Luz El De la Luz Loinal Salve